Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a resolver la segunda parte de la actividad 18 correspondiente a el grupo Imprimir y todas las características y las opciones que nos ofrece el programa para imprimir determinadas hojas o determinados libros que compongan bastantes hojas. Podemos comprobar en esta hoja tabla de imprimir y esta línea discontinua se puede observar perfectamente la diferencia entre lo que sería la página 1, la página 2 y, si seguimos bajando un poquito, esta línea discontinua, pues ya aquí tenemos cuatro páginas. Además, desde la pestaña de diseño de página, en diseño de página nosotros podemos quitar estas líneas de división y comprobar efectivamente que tenemos estas páginas ya divididas. Vamos a marcarlas y luego continuaremos con esta sección de opciones de hoja, pero para trabajar lo que sería la parte de impresión nos vamos a ir a archivo, imprimir, vamos a mostrar la vista preliminar y aquí tenemos nuestra hoja, nuestro libro que ahora tiene ocho páginas, de acuerdo, lo que sería el libro correspondiente a tabla de imprimir. Luego tenemos la hoja 1 y tenemos la hoja 2, de acuerdo, que sería todo el libro, de acuerdo, aquí repasando un poquito lo que sería la configuración, vemos que tenemos la opción de imprimir todas las hojas activas, es decir, en la que estoy seleccionando y trabajando todo el libro, me incluiría los documentos y las partes realizadas en la hoja 1, en la hoja 2 o cualquiera de las hojas y veamos lo que sería imprimir sección. Para probar la imprimir sección es, bueno, ya tenemos una marcada casualmente, vamos a seleccionar botón izquierdo sostenido, botón izquierdo sostenido, un grupo de celdas, de acuerdo, y archivo, imprimir y vamos a seleccionar imprimir sección, vamos a mostrar la vista previa y nos selecciona solo lo que hemos marcado con el ratón. Imprimir sección imprime solo la sección actual, es decir, la hoja en la que tenemos y el trozo que hemos seleccionado, fíjense que tenemos página 1 de 1, de acuerdo, por lo tanto, configuración, para comenzar es muy importante saber que tenemos las hojas activas, las que estamos trabajando, fíjense que ahora mi segunda hoja para el libro lo que tenemos es la de abajo, de acuerdo, la tercera hoja es la de abajo, la cuarta hoja es hacia la derecha, la quinta hoja hacia la derecha, la sexta, la séptima y la octava, de acuerdo, va desde abajo hacia la derecha. Bien, como le digo aquí, esto imprimiría todo el libro, si en la hoja 1 y en la hoja 2 hubiéramos tenido contenido, no lo imprimiría y en vez de 8 páginas tendría pues el resto. Aquí en intercaladas es por si queremos ir imprimiendo diferentes páginas, de acuerdo, aquí vamos a poner los márgenes, si queremos por ejemplo un margen más estrecho, fíjense como mi vista previa ha modificado, también tenemos la orientación vertical u horizontal de nuestra hoja, si la queremos poner en horizontal como la tenemos ahora, la podemos poner en vertical como está originalmente, aquí como le decíamos los márgenes, vamos a dejarlo en un margen normal y la última parte, la última parte es en lo que empezamos a trabajar también con la actividad, por ejemplo como nos dice haz que se vean todas las columnas en una sola hoja, pues lo vamos a ver desde aquí, vamos viendo paso a paso, sin escalado, imprimir las hojas a tamaño normal, dice la siguiente ajustar la hoja en una página, aquí tenemos todo ajustado en una sola página, de acuerdo, reduce la copia impresa para que se ajuste a una página, de acuerdo, dice la siguiente, ajustar todas las columnas en una sola página, de acuerdo, reduce una copia impresa para que tenga una página de ancho, aquí se van a ver en todo el ancho de la página, todas las columnas y además fíjense que tenemos aquí tres páginas, por lo tanto se nos ha reducido bastante el tamaño de nuestro libro, de acuerdo, en este caso el de la hoja 3 que es el de tabla de imprimir y el siguiente, ajusta todas las filas de una página, reduce la copia impresa para que tenga una página de alto, dar a la vista previa, nos coge todas las filas, todas las filas desde la una hasta la que corresponda en una misma página, de acuerdo, es muy importante la configuración de las páginas de nuestros libros a la hora de imprimir, de acuerdo, vamos a dejarlo en sin escalado que imprimir las hojas a su tamaño normal bien, pues desde ahí ya, desde archivo imprimir, podemos reducir, podemos imprimir en horizontal o vertical que es la pregunta número 12, la pregunta número 13 haz que se imprima solo la tabla hasta la fila 17, pues para eso es seleccionarla y marcar imprimir selección, es decir, todo lo que nos corresponda en la fila 1 a la 17 porque lo he seleccionado y marcar imprimir selección inserta un salto de página, lo vamos a hacer ahora, haz que todos los títulos de las columnas se vean en todas las páginas y vamos a colocar el título que encontramos en la primera fila, que se vean todas las páginas y además vamos a colocar una columna para que se repitan en todas las páginas vamos aquí a la siguiente opción que tenemos en diseño de página, opciones de hoja, de acuerdo aquí como les dije tenemos la parte de marcar o desmarcar las líneas de división para verlas nosotros, de acuerdo, fíjense cuando hacíamos la vista previa como teníamos antes no se veían las líneas de división porque no le hemos marcado a imprimir imprimir cuadrículas, imprime las líneas entre filas y columnas para facilitar la lectura de la hoja imprimir, fíjense como ahora voy a archivo, imprimir y está seleccionado, imprimir, selección, vamos a hojas activas y como se puede observar tiene ahora las marcas de división y antes no las tenía porque no las he marcado o desmarcado para imprimir, de acuerdo, bien ahora tenemos el encabezado de este, de esta hoja que tiene nombre, apellido apellido es nombre, sexo, horas mensuales trabajadas, precio por hora y aquí en la siguiente página a la derecha, sueldo bruto, impuesto, sueldo neto, de acuerdo pues nosotros lo que queremos es que este encabezado se repita en todas las páginas y que además la columna C se repita también en la página de la derecha para que se pueda leer y observar los datos de los alumnos y sus correspondientes datos de precio fíjense como en la vista preliminar nosotros aquí este encabezado cuando paso de página no se me copie, de acuerdo, no se me copia, lo vamos a poner para que se nos copie se nos pongan todas las páginas y además en esta página de la derecha donde tenemos más columnas vamos a añadir la columna C de apellidos y nombres de los alumnos para que se vea a qué datos corresponde cada parte de la sección para ello nos vamos a ir a opciones de la hoja en opciones de la hoja aquí tenemos la parte importante es decir, aquí vamos a configurar nuestra hoja para imprimirlo dice área de impresión, si nosotros seleccionamos un rango como hicimos anteriormente con la fila 17 o algunos trozos se imprimiría ese rango, de acuerdo, cuando debemos imprimir títulos repetir filas en extremo superior repitir filas en extremo superior, marcamos en la sección para marcar, activarlo pinchamos tan solo una vez en la fila 1 que es la que tiene los encabezados y se repetirá en todas las páginas y dice repetir columnas a la izquierda vamos a marcar para activar, seleccionamos la columna C y fíjense como ya me ha bloqueado todo la columna C ya tenemos bloqueadas, ya tenemos adaptadas nuestras encabezados y una columna para que se repite y se vea los siguientes datos aquí en orden de las páginas es la dirección que nosotros le estamos dando a nuestro grupo de páginas dentro de la tabla de imprimir fíjense como esto es una dirección hacia abajo y luego derecha y hacia abajo dice hacia abajo, luego la derecha luego vamos a colocarlo nosotros hacia la derecha es decir, que la primera página sea la que encontramos la primera y la segunda sea la de sueldo bruto horas trabajadas para que esta sea la primera página, esta la segunda debajo la tercera y así sucesivamente le damos a aceptar nos iremos a archivo imprimir lista previa y fíjense como tenemos las siguientes ocho páginas en la página 2 la página 2 ahora tiene además añadidos los nombres y apellidos de los alumnos para saber a qué dato corresponde y la página 3 se vuelve a repetir el encabezado la página 4 vuelve a añadirme los nombres de los alumnos la página 5 que sería la de abajo por tercera vez vuelve a añadirme los nombres y apellidos y los encabezados en sus partes correspondientes ¿de acuerdo? por lo tanto toda cantidad de información dentro de nuestras ocho páginas a la hora de insertar un salto de página porque queremos que solo se vean por ejemplo 20 alumnos por página ¿de acuerdo? nos colocaríamos en la fila correspondiente en este caso nos colocaríamos en la fila 21 haremos un salto de página ¿de acuerdo? siempre nos va a hacer por encima de lo que he marcado no se aprecia aquí este salto de página salvo que cuando veamos y pasemos el siguiente el cursor ya tenemos una raya por aquí y a la hora de imprimir archivo imprimir ver la vista previa fíjense como aquí desde Luis que es la 20 ¿de acuerdo? se nos ha cortado se nos ha dado un salto de página a la página siguiente que en este caso sería bueno nos añade la siguiente información correspondiente a el grupo de alumnos y la siguiente página ya sería la fila 21 pues damos por finalizado este video tutorial correspondiente a la segunda parte de la actividad 18 y todo lo relacionado con imprimir la fila 21 de la actividad 18